Hola a todos, hoy en Ciencia en Casa nos unimos a la campaña de la ECC Menos Humo, Menos Cáncer, con la que queremos concienciar de los efectos nocivos que tiene el tabaco sobre nuestra salud que nos aumenta el riesgo de padecer enfermedades como el cáncer, por ejemplo, el cáncer de pulmón está muy relacionado con tabaco pero no solo en aquellas personas que fuman, sino que respirar el humo de una persona que esté fumando a nuestro alrededor también tiene efectos nocivos sobre nuestra salud Hoy vamos a realizar un taller con la colaboración de Johnson & Johnson y tenemos con nosotros a Santiago García Borrego, que es investigador gracias a una ayuda predoctoral de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid. Bienvenido Santiago Muchas gracias, hola a todos y muchísimas gracias por invitarme Bueno, muchas gracias a ti por animarte a hacer Ciencia en Casa con nosotros y venir aquí a enseñarnos parte de tu proyecto, que es un proyecto de investigación en cáncer de pulmón y además enseñarnos una técnica que tú utilizas para estudiar este tumor en el laboratorio pero creo que también los médicos se utilizan para el diagnóstico, ¿verdad? Sí, hoy vamos a tratar de explicarles a todos cómo podemos hacer en casa una técnica, que es la inmunostoquímica y cómo podemos llevarla a cabo con cosas de homenaje de casa de papel y jera Quedaros porque vais a poder hacer esta técnica con nosotros, que como hemos dicho, la utilizan los investigadores y los médicos para poder, bueno, pues diagnosticar, poder diferenciar las células tumorales, incluso unos tumores de otros Ya os contaremos, pero primero quería preguntarte a ti Santiago, que eres científico, investigador ¿Qué es lo que tiene el tabaco que nos cause tantos efectos dañinos sobre nuestra salud? Bueno, pues el tabaco y concretamente el humo del tabaco tiene hasta más de 5.000 compuestos diferentes todos ellos bastante nocivos, pero para simplificar un poco lo que hemos hecho es, con una maqueta donde tenemos aquí unos pulmones y tres diferentes agentes que podemos encontrar en el humo del tabaco Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el monóxido de carbono El monóxido de carbono lo que hace es un gas tóxico que en la sangre desplaza el oxígeno causando una especie como de asfixia Luego otro de ellos podríamos decir que es un agente irritante, ¿vale? Y lo que causa esto es una enfermedad crónica en los pulmones que derivará, entre otras causas, a cáncer Y ya por último podríamos encontrar el alquitrán El alquitrán es carcinógeno y el alquitrán es, por ejemplo, lo que recubre nuestras carreteras Bueno, y todo esto lo estarían absorbiendo nuestros pulmones Toda esta meta de componentes químicos que a mí ya suelo pensar El alquitrán está emprendiendo mis pulmones, bueno, no puede ser Pero qué efectos concretos puede producir en nuestro cuerpo, en nuestras células Si es que lo peor de todo no es que el alquitrán emprenda los pulmones Sino es que todos estos compuestos y especialmente los carcinógenos Lo que van a causar en los pulmones y en las células de los pulmones son mutaciones Para hacernos una idea, todas nuestras células tienen una especie de guía de instrucciones Que es el ADN Y estos agentes carcinógenos lo que van a causar es mutaciones, cambios en el ADN Por lo tanto nuestras células se sentirán perdidas, no sabrán guiarse Y se comportarán un poco raro, incluso creciendo demasiado y provocando tumores Claro, si no tienen la instrucción correcta que puedan seguir Pueden empezar a multiplicar desde el control y originar este tumor primario Pero estas mutaciones son siempre iguales o puede haber distintos tipos de alteraciones No, no siempre son iguales, dependen mucho de la gente, del órgano donde suceda Incluso dentro de, aunque tengamos aquí pulmones, dentro del mismo pulmón existen muchísimos tipos diferentes de cánceres Y por eso esta técnica nos permitirá diferenciar entre uno y otro ¿Tu proyecto va relacionado un poco con esto, verdad? Sí, mi proyecto consiste en utilizar, entre otras, esta técnica Pues para ver biomarcadores que nos permitan diferenciar de unos tumores Y así ver en cada caso lo mejor, cómo podríamos tratarlo Cómo sería la mejor forma de abordar ese caso en cada paciente Exacto, esto en un fin último consiste en diferenciar un paciente de otro Y poder darle un tratamiento más adecuado Y esos marcadores que nos has hablado, biomarcadores que nos indicarían qué tipo es ¿Cómo los ves? ¿Lucen como una sirena o algo? Ojalá No, lo que nos permite esta técnica es ser capaces de localizar estos biomarcadores De una forma específica somos capaces de localizarlos y ver qué tipo es Y dónde está en más presencia en unos tumores o en otro Bien, pues vamos a comenzar con este taller en el cual vamos a representar la técnica de inmunostroquímica Que nos ha contado Santiago con materiales que podemos tener en casa En casa no podemos tener muestras de células Entonces los vamos a representar con material de papelería Tenemos aquí papeles de distintos colores Podéis utilizar de los colores que más os gusten a vosotros en casa Tijeras y celo para construir nuestras células Yo las tengo aquí pintadas ya, te voy pasando algunas Santiago Y vamos a necesitar también velcro, trocitos de velcro pequeños Tenemos tres células que he pintado, lo veis aquí con las distintas partes de la célula Estaría el núcleo donde se encuentra el ADN, este libro de instrucciones de la célula Luego hay distintas partes y la membrana que recubriría a la célula Yo me quedo con la célula sana que va a ser esta célula blanca Y a ti te he dejado las dos tumorales Y cuéntanos, en esta célula, este marcador que estudias, ¿dónde estaría? ¿Cómo se llama? Cuéntanos un poco Vale, pues el biomarcador que yo estudio en mi proyecto es la N-caderina La N-caderina es una proteína que está localizada en la membrana celular Es decir, en la parte más exterior de la célula Estaría localizada en la membrana y por eso estamos poniendo aquí en las diferentes células esta proteína Porque esta proteína está tanto en la célula normal como en las células tumorales En las células sanas y en las tumorales Exacto Y en las células además de la membrana también hay otras proteínas, ¿no? Que las vamos a representar con estos papeles de colores que tenemos aquí Y cómo podemos distinguir la N-caderina, que es la que nos interesa esta proteína De otras proteínas que haya Sí, pues esta técnica se basa en ser específica, ¿no? Y es más, se le llama concepto de llave cerradura Para representarlo un poco más gráfico Digamos que la N-caderina es esta cerradura de aquí Y lo que vamos a utilizar son unas pequeñas moléculas muy específicas Que son los anticuerpos Un anticuerpo se diseña contra una molécula determinada Y es específico, solo se unirá a esa molécula y será capaz de abrirlo Y por tanto nos indicará qué tratamiento es el adecuado para cada paciente Tenemos ahí los anticuerpos que serían el velcro El cual es capaz de unirse a la N-caderina que está en las células normales O en las células tumorales Pero si lo ponemos con otras partes de la célula no se une Nosotros podríamos poner los anticuerpos entonces sobre las células Y se unirían en algunas partes Y en otras partes no Si lo pongo por aquí en medio o otras proteínas Ahí vemos que no se une Exacto En principio según se está realizando la técnica Solo se unirán a la N-caderina en este caso Luego estos anticuerpos sí que ya los puedes ver Sí, normalmente estos anticuerpos vienen marcados de una forma determinada Sea con colores o sea con un color neutro Porque en realidad solo vas a intentar ver este biomarcador Y eso luego eres capaz de verlo Y seríamos en este caso concreto ver que está en células normales Y en células tumorales Y hay muchos más en una célula tumoral que en otra Lo que nos permitiría diferenciar es los diferentes tipos de tumores Entonces con esta técnica pues hemos visto eso Como vemos una molécula que nos indica pues la presencia de ajos de cáncer Y qué tipo de cáncer es Súper importante para decidir en cada caso Saber cómo se va a comportar ese cáncer Cómo tenemos que actuar Dar pautas a los médicos para elegir el mejor tratamiento Y es que es muy importante este tipo de investigaciones Que nos permiten diferenciar todos los tipos de cáncer que hay El cáncer son más de 200 enfermedades diferentes Y es muy importante seguir investigando cada una de ellas Cómo diagnosticarlas y cómo tratarlas Por eso desde la ECC seguimos apoyando proyectos como el de Santiago Para que la investigación en cáncer no pare Porque la investigación en cáncer salva vidas Muchas gracias Santiago por acompañarnos hoy para hacer este taller Muchas gracias a vosotros Y espero que os haya ayudado este experimento que podemos hacer en casa Bueno os animo a todos a que lo realicéis en casa Y veis cómo funciona esta técnica Y os esperamos el próximo jueves Con más contenidos de ciencia y de investigación Ya sabéis seguirnos en nuestras redes sociales